Hablamos generalmente de lo que pasa con personas que necesitan su subsidio, pero especialmente la clase media hoy en día podría verse beneficiada. Tomamos contacto a la mañana con Cristian Hirren a propósito de un subsidio habitacional para la clase media. Cristian, buen día. Exactamente, Karen. Muy buenos días a todos. Y el ejemplo inmediato, si su casa cuesta 20 millones de pesos, ¿se imagina que de 20 millones de pesos usted solo pague 7? ¿Qué beneficio más importante es para la clase media? Y es por eso que estamos con la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Zaval, para conversar justamente de este importante beneficio, aporte del Estado, que incluso puede llegar, atención, ponga mucho ojo, señora, señor, hasta los 12 millones de pesos, dependiendo también de su situación. Y esas situaciones las vamos a conversar justamente con la ministra de Vivienda. Muchas gracias, ministra, por acompañarnos en el buenos días a todos. El matinal, ¿qué sirve? Justamente como sirve este subsidio. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, ministra, Jorge y todos desde acá. Estamos en el Ministerio de Vivienda y tratando de explicar y convocar a las familias que no tienen una vivienda hoy día, que son de sectores medios, a que usen el subsidio, el apoyo que el Estado les brinda para obtener una vivienda adecuada a sus necesidades. Ministra, vamos con este consultorio porque es muy importante. Tenemos ya la pizarra disponible. Me quiero comprar una casa de aproximadamente 19 millones de pesos. ¿Cuánto puedo recibir yo por parte del Estado? ¿Y qué tengo que hacer para recibirlo? Bueno, lo primero es decir que este subsidio puede permitir comprar o construir una vivienda. Usada o nueva. Puede ser la vivienda usada nueva y la puedo construir en mi propio sitio. Ahora, si usted efectivamente quiere comprar una vivienda hasta 19 millones de pesos, nos vamos a poner aquí 800 unidades de fomento, lo importante en primer lugar es que usted tenga un ingreso promedio familiar de 610 mil pesos aproximadamente. Por ejemplo, tres integrantes de una familia que los tres sumen 610 mil pesos. Las personas de la familia que tienen ingreso. En segundo lugar, aquí es importante que usted sí tenga una evaluación de su condición social y que tenga un puntaje de la ficha de protección social hasta 11.734 puntos. Luego le vamos a pedir un aporte, porque se trata también que la familia le ponga algo de lo suyo a este proceso de obtener una vivienda. Tiene que ser 30 unidades de fomento acreditadas en una libreta de ahorro hasta el 30 de octubre. 730 mil pesos. Una vez que uno tiene todo esto, Ministra, puede postular hasta el mes de noviembre, el 21 de noviembre, para recibir, imagínense, 12 millones 190 mil pesos por adquirir y comprar una casa de hasta 800 sueldas. Así es. Entonces el Estado le colabora, le apoya, le da un empujoncito de 12 millones 190 mil pesos para que usted pueda construir o adquirir una vivienda hasta 19 millones 505 mil. Ministra, sé que tienen preguntas en el estudio. En breve, Mauricio Justamante, hablaremos de aquellos que no tienen ficha de protección social porque también son clase media y también son beneficiados. La Ministra te escucha, Mauricio. No, sí, no, Julián, Ministra, buenos días. Julián, perdona. Sí, saludo. Hola, Julián, ¿cómo estás? Hola, Ministra. Dos cositas muy breves. Una, hay que hacer la postulación de manera presencial, es decir, hay que ir físicamente a las oficinas o se puede hacer a través de otros mecanismos, por ejemplo, como Internet. Esa es la primera pregunta. La segunda, cortita. ¿Qué pasa con, entiendo que hay algo especial, un aporte especial para personas con capacidades diferentes? Bueno, así es. En primer lugar, se puede postular a través de la web www.minbu.cl. Ingresa y tiene que obtener, si previo a aquello, una clave en el registro civil que da cuenta de su cédula de identidad o su ruto. Y también puede ir a cualquier oficina del Servio en cualquier parte del país, en las capitales regionales y en las capitales provinciales. Y respecto a las personas con capacidades diferentes, lo que ocurre es que se entrega un subsidio adicional para asegurar que al interior de la vivienda exista una habilitación de un recinto que le posibilite mejores condiciones para vivir adecuadamente. Una súper buena noticia, Ministra. Vamos también a lo que es la clase media que tiene un poquito más de platita juntada y también que tiene un sueldo mucho mayor. Yo me quiero comprar, en este caso, vamos a la pizarra inmediatamente, una vivienda de hasta 2.000 unidades de fomento. Estamos hablando de casi 50 millones de pesos. Estamos hablando de una propiedad ya mucho más grande. ¿Cuánto me da a pasar el Estado si es que yo postulo este subsidio? Bueno, lo primero, tal como usted dice, este último tramo, que es lo que llamamos el título 2, está destinado a personas que tienen un mayor ingreso, que tienen una mayor capacidad de ahorro y que en este caso siempre van a complementar su ahorro con un crédito hipotecario. Por lo tanto, aquí le estamos exigiendo un ingreso promedio familiar hasta 1.463.000 pesos. No requieren ficha de protección social. El ahorro mínimo que tienen que tener es un poquito más alto, 50 unidades de fomento, mayor esfuerzo de la familia, y pueden tener un subsidio hasta 300 unidades de fomento, es decir, 7.300.000 pesos de apoyo del Estado para adquirir una vivienda de casi 49... Dígame. Buenos días, coño de Castel. Es que está demasiado interesante esto, no puedo dejar de preguntarle. ¿Qué pasa con las mamás solteras? Mujeres que nunca se casaron y que quieren postular este subsidio de clase media. En este subsidio pueden postular personas solteras, pueden participar personas casadas, personas convivientes. Si son convivientes y tienen hijos, tienen que acreditar su núcleo familiar. Si son solteras, también lo pueden hacer. No hay problema, porque aquí en este caso estamos apoyando a la familia, que además está teniendo su propio ahorro y va también a contraer un crédito hipotecario. Ministra, vamos a algo concreto acá, que uno se da cuenta inmediatamente. Volvemos a la pizarra para que la gente en su casa entienda este gran beneficio. Imagínense Jordi, Karen, Julián, Mauricio. Yo postulo al banco con crédito hipotecario 2.000 UF, y se me rebaja inmediatamente al obtener el subsidio 7 millones de pesos. Entonces es una importante ayuda que se está entregando a las familias, que tienen que hacerlo hasta el 21 de noviembre, Ministra. Postular, como lo decía Julián, a través de la página web, de manera presencial. Pero el beneficio de 7.300.000 pesos respecto a un crédito es muy importante. Y algo más, porque la verdad es que conjuntamente con este beneficio, que es recursos directos, también hay un seguro de desempleo que tiene el subsidio mientras la persona paga el crédito hipotecario. Ah, pero qué bueno eso. Entonces, de alguna manera lo que buscamos no es solo que la familia pueda obtener su vivienda, sino que también asegurando que la pueda mantener en caso que tenga alguna vicisitud desde el punto de vista del trabajo. ¿En estos tres títulos, en estas tres áreas, están todas asociadas o pueden estar asociadas a crédito hipotecario? El primer tramo, que usted ha destinado a los sectores que tienen menor ingreso, lo que busca es que puedan tener crédito hipotecario, pero si no lo tienen, pueden solamente completar con su ahorro y el subsidio. No es obligatorio el crédito hipotecario. En los segundos, ya dado que el subsidio del Estado es un poco menor respecto del total del valor de la vivienda, en general las personas sí usan crédito hipotecario. Ministra, otra importante duda que hay. Recuerdo los subsidios tradicionales del Estado para casas y viviendas sociales que se obliga a que la persona viva ahí. ¿Yo puedo buscar obtener este subsidio, comprar una propiedad y finalmente invertir esa propiedad y no vivir en ella? Lo que se busca acá son recursos públicos, son recursos de todos los chilenos que estamos buscando apoyar a las familias para que obtengan una vivienda. No hay una prohibición expresa, pero la verdad de las cosas es que porque no tenemos capacidad de controlarla en su totalidad, pero la verdad es que el subsidio del Estado es para que las personas puedan vivir mejor. Y hacemos, Ministra, este es el último llamado del año 2014 para este subsidio. Recordemos que no solamente, Karen, estamos hablando de 9.000 subsidios ahora. En total son más de 35, 36.000 subsidios que se entregaron de este tipo de esta modalidad. Bueno, así es, este es un subsidio que se aplica en todo el país y que lo que busca es que las personas puedan ser apoyadas por el Estado. El sector medio también reciba un apoyo del Estado, elija una vivienda que le sea adecuada o la construya en su propio terreno y pueda compartir en el barrio que eligió, en la vivienda que de alguna manera buscó y tenga la mayor posibilidad de que esa vivienda se mantenga adecuadamente en el tiempo. Mauricio Bustamante, sé que tiene preguntas. Le doy un dato también. Ojo con las regiones extremas de nuestro país. También es un beneficio extra si usted compra una vivienda, por ejemplo, en el sector de Magallanes, Aysén o en el extremo norte de nuestro país. Mauricio, te escucho la ministra. Sí, ministra, a raíz de esto que se está anunciando, hay mucha gente que reclama que se está entregando un subsidio para viviendas que ya no existen, que viviendas de hasta 800 UF prácticamente hoy día no se pueden encontrar. ¿Usted tiene conciencia de esto, no? Yo tengo conciencia de que el mercado de la vivienda es un mercado bastante complejo, que en algunas regiones existen distintos tipos de viviendas, pero tengo mucha conciencia también que hay un alto porcentaje de las personas que sí encuentran la vivienda porque adquieren una vivienda usada o tienen una vivienda que se acomoda a los valores existentes en el mercado o construyen su propio terreno. Pero no habría que corregir los valores, perdón, del valor de las viviendas, porque usted sabe y hemos visto acá todos los días cómo ha aumentado el valor de la vivienda en diferentes sectores, pero también en las viviendas básicas, ¿no? Hoy día, de verdad, y tengo varios testimonios de gente que hasta ahora nos escribe y nos dice, mire, voy a tener que ir a vivirme a otro lugar porque en mi ciudad, particularmente aquí en la zona central, viviendas de hasta 800 UF hoy día prácticamente no se ofrecen. Bueno, quiero decir que tal como lo anunció la Presidenta de la República, y lo comprometimos en el mensaje el 21 de mayo de la Presidenta, estamos haciendo una adecuación a todos los programas de subsidio habitacional que va a empezar a regir a partir del próximo año. Esa adecuación lo que busca fundamentalmente es ajustar los montos de los subsidios, pero también las exigencias de los subsidios a las realidades de cada una de las regiones que son muy diferentes. Y otro dato también, Ministra, para apoyar en la pregunta de Mauricio. Uno puede tener autoconstrucción también, que es mucho más barato, al tener un terreno, una familia o uno, puede también construir su propia casa, que sale mucho más económico. Bueno, así es, por eso le decía, este es un subsidio que tiene muchas posibilidades, la de adquirir una vivienda nueva, la de adquirir una vivienda usada, que muchas veces, e incluso la misma vivienda donde uno vive arrendando, y también la de construir en sitio residente. Lo que se busca acá es que cada familia tome el apoyo del Estado para hacer mejor lo que más se le adecua a sus propias necesidades. Pero evidentemente los programas siempre se están perfeccionando, y nosotros siempre estamos buscando, además, brindarle una asesoría a las personas que sea lo que requieren para su propia necesidad. Sí, pero además, Ministra, buenos días, la Karen les salvo. Oh, la Karen. Sí. Mantener también algo que se daba mucho en nuestro país antes, que era que la familia está más unida, en ese sentido, la casa tiene que estar cerca donde estaba la abuela, ¿no es cierto? No que el subsidio permita comprar una casa que quede tremendamente lejos y que la familia empiece como a desgregarse, ¿no? Bueno, así es, la verdad, las cosas que las personas aspiran a vivir en el barrio donde tienen sus redes, donde generalmente tienen los apoyos familiares para dejar a los niños, el colegio, donde conocen mejor el espacio donde encuentran los servicios de salud, etc. Y por eso es que este subsidio tiene este grado de flexibilidad, y lo que buscamos es incentivar a las familias, en primer lugar, a que conozcan el subsidio, a que se acerquen a las oficinas del Servio, a que ingresen a la página del Ministerio de Vivienda, www.minbu.cl y nos hagan las preguntas, pero también nos hagan las sugerencias y también nos planteen, de alguna manera, sus dificultades, porque nosotros estamos trabajando para mejorar permanentemente los programas. ¿Hay algo pensado para los adultos mayores que muchas veces, muchas veces no tienen acceso a crédito? ¿Los bancos ya no les dan crédito? Bueno, Mauricio, estamos muy preocupados de los adultos mayores. De hecho, el programa del Fondo Solidario de Elección de Vivienda va a tener importantes adecuaciones para estimular hoy día la acogida de los adultos mayores. Pero también hay que recordar que nosotros tenemos un subsidio que le permite a un familiar ampliar su vivienda para acoger al adulto mayor. Y en el caso de este programa específicamente, a los adultos mayores lo que les conviene es el primer tramo que no tiene exigencias de crédito hipotecario y que les podría permitir incluso construir en el sitio, a lo mejor de un hijo o de un familiar, para que los acoja, los acompañe y les brinde no solamente protección, sino que también le permita una mayor seguridad. Ministro, le había dejado pendiente el tema de Aysén, de las zonas extremas de nuestro país, Santiago no es Chile, y también la gente busca tener una casa en alguna región, por ejemplo, como Puerto Natales, Puerto Aysén. Julián. Sí, esa pregunta, perdón, en el tema de las regiones extremas, un repaso además por todas las condiciones que hay que hacer y cómo se hace la postulación ahí con la pizarra. En instantes seguimos con la Ministra de Vivienda hablando de este subsidio aquí. Clase media y emergente en los siguientes minutos aquí en el matinal de Chile. Buenos días a todos. Ocho de la mañana, 23 minutos, 8.23. Ya, 8.27. Soy el mismo de Cintilla. El mismo de Cintilla. Oiga, estamos con la Ministra de Vivienda, Paulina Zavall, quedó planteada la pregunta, Gerren, desde los requisitos, hacer un repaso más por la pizarra, ¿no? La gente está preguntando cómo tiene que hacerlo para postular y hasta cuánto le pueden entregar. Es un tema muy importante, por eso le volvemos a insistir a la gente, no olvide, es el último llamado para postular a los subsidios 2014 clase media donde le pueden prestar, incluso en este caso, ni siquiera prestar, aportar el Estado 7 millones o hasta 12 millones de pesos si usted quiere comprar una propiedad. Ministra, Paulina Zavall, le habíamos dejado pendiente el tema de las zonas extremas, donde yo también podría optar a un subsidio de este tipo. Sí, efectivamente, las zonas extremas, tanto del Norte Grande como del Sur Austral, tienen mayor valor en los materiales de la construcción y en la mano de obra. Y por eso es que el valor de los subsidios, el monto de los subsidios, sube entre 100, y 150 unidades de fomento para representar o de alguna manera para hacer más factible la adquisición de una vivienda por esos valores. Tengo un ejemplo, Puerto Aysén, una propiedad 1.400 UF, el Estado le aporta 700, es decir, que la vivienda finalmente le cuesta el 50% del valor total, pues, Ministra, qué bueno. Así es. Bueno, y ya que nos preguntaban sobre los requisitos, volver a decir... Volvemos a la pizarra. ...que todos estos subsidios tienen un primer requisito común, no ser propietario de una vivienda, ni el postulante, ni su cónyuge. Tener más de 18 años y luego, en los dos primeros tramos, tener ficha de protección social. Luego, tener también un ingreso promedio familiar máximo, que está establecido en cada uno de los tramos. Tener un ahorro mínimo, todas las familias en este programa tienen que poner su contribución. ¿Sí, Mauricio? ¿Y qué pasa con mujeres que están solas porque se han separado o son viudas de un marido que sí tuvo propiedad? Porque aquí recién una persona me está escribiendo, me dice, mi mamá viudó, su marido efectivamente tuvo una propiedad y ahora ella no puede postular. Lo que pasa es que si una persona se ha divorciado, queda viuda o se ha separado y su cónyuge tenía una propiedad, tiene que acreditar que ella no tiene ningún beneficio respecto de esa propiedad. Ya. No es parte de la herencia, no sucesiva de ella si es que sigue la vivienda vigente o esa vivienda ya se enajenó. Lo que importa acá que es fundamental es que la persona no sea propietaria de una vivienda en forma individual o parte de una sociedad conyugal. Acá Ana María a través de la cuenta Twitter pregunta ¿A qué fecha hay que tener depositado el dinero o si se puede depositar ahora y postular después? Muy importante la pregunta. El ahorro es necesario tenerlo en una libreta de ahorro del banco hasta el 31 de octubre que acaba de pasar. Si la persona no lo tiene no puede postular en este llamado pero todos los años hacemos tres llamados así que no lo tiene ahora lo completa y en marzo del próximo año la volvemos a acompañar la volvemos a recibir y encantado que pueda postular. Acá tenemos una vivienda 29.260.000 pesos que son aproximadamente 1.200 unidades de fomento ¿cuánto me subsidia el monto del Estado? En este caso una vivienda hasta 29.260.000 pesos el máximo del subsidio del Estado son 12.190.000 pesos. ¿Asociado a un crédito hipotecario se puede? Exactamente la persona lo que hace es que tiene que tener un ahorro mínimo de 30 unidades de fomento puede tener más hay muchas familias que ahorran primero y evitan que el crédito sea muy amplio y por lo tanto este ahorro mínimo el subsidio del Estado y el resto lo complementan con el crédito hipotecario o si un familiar le quiere regalar el dinero maravilloso. ¿Y si ya me dieron el crédito hipotecario? Si yo tengo ya asegurado y dispongo de mi crédito hipotecario mucho mejor cuando tienen que postular tienen que acreditar que han sido evaluadas como sujetos de crédito por el banco y eso uno va al banco y dice mire yo quiero tengo mi ahorro quiero postular al subsidio quiero tener un crédito hipotecario y por lo tanto el banco evalúa y que evalúa mi tipo de contrato etc. Si vemos de nuevo que usted disculpa es que tengo más preguntas respecto del valor de las viviendas y quiero insistir en el punto ministra si podemos ver de nuevo la tabla viviendas de hasta 19 millones viviendas de hasta 29 millones me escriben de Antofagasta región que claro ha tenido el auge de la minería donde las viviendas por 2000 UF también prácticamente me dicen no existen porque está la vivienda mucho más cara entonces hay mucha gente que se ha ganado el subsidio y que no encuentra viviendas para comprar la pregunta es la siguiente el ministerio de la vivienda el serbio podría eventualmente tener publicada una lista de donde se encuentran las viviendas por los valores para quienes se ganan el subsidio si Mauricio es una muy buena iniciativa algunas regiones nuestras algunos serbios nuestros por ejemplo Valparaíso tienen en su portal una especie de portal inmobiliario es decir personas que ponen aviso de las viviendas que tienen y otras que requieren lo estamos tratando de hacer en casi todos los serbios y efectivamente hay regiones donde encontrar una vivienda por ese tope máximo es más difícil y por eso le decía en el caso de las zonas extremas hemos aumentado el valor de subsidio y también en virtud de esta situación que hemos ido constatando estamos tratando de mejorar a partir del próximo año la relación entre subsidio monto máximo de la vivienda y zona geográfica donde se emplaza importante ese dato ministro porque las viviendas como tal lo señala Mauricio justamente han subido bastantes de valor no solamente en Santiago sino que también a lo largo de nuestro país ya lo sabe subsidio clase media 2014 último llamado puede postular hasta el 21 de noviembre yo voy a postular ministra para comprarme una casa gracias gracias gracias